Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Parlamento Abierto. La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió de Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, el Paquete Económico 2020. Este paquete económico presentado se conforma por los criterios generales de política económica, la miscelánea fiscal, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos de la federación. Veamos parte de lo que sucedió durante su entrega. La ley de ingresos y el paquete que entregamos hoy suman, cada uno por su lado, alrededor de 6.1 billones de pesos, de que vamos a construir de manera conjuntamente, y yo creo que poniendo la imaginación y muchas ganas, un paquete económico muy, muy responsable, un paquete económico a la altura de las necesidades del país. Hago entrega en un momento de la recepción oficial de este paquete económico que será estudiado y en su caso aprobado por los integrantes de la 64 legislatura, con el objetivo de construir un buen instrumento para la vida productiva y el bien común de nuestro país. Y vamos en la ruta de financiar lo que verdaderamente importa, consolidar la austeridad republicana y dedicar los recursos a los programas sociales, a la inversión en infraestructura, a recuperar la paz y la tranquilidad y a fortalecer y rescatar nuestro sector energético. Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Artur Escobar y Vega, afirmó que el paquete económico 2020 debe garantizar la estabilidad y desarrollo del país, así como fortalecer los rubros de seguridad, educación, salud y protección al medio ambiente. En otra información, y debido a que el cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad en edad escolar, la diputada del PRI, Jimena Puente de la Mora, propuso que esta enfermedad se atienda de manera prioritaria por parte de las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Se llevó a cabo el acto de entrega-recepción de la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, entre el presidente saliente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, y la actual presidenta, la diputada Laura Rojas Hernández. Para finalizar, la diputada por Morena, Lorena Villavicencio Ayala, señaló que el próximo miércoles 11 de septiembre se va a llevar a cabo aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro la Conferencia Nacional de Legisladores y Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Violencia por los Derechos Humanos y Rumbo al Presupuesto 2020. Gracias por acompañarnos en Parlamento Abierto.